Y el día de hoy te vengo a presentar una receta muy mexicana, los chilaquiles compadre, pero te voy a hacer los chilaquiles de rancho, al estilo norestense, acompáñame. Para empezar vamos a desinfectarnos las manos con antibacterial para estar bien protegidos. Raza, para esta receta necesitamos aceite vegetal, un vaso de agua, sal y pimienta, crema, 4 jitomates medianos, 2 dientes de ajo, cebolla morada, cebolla blanca, algunas tortillas, cilantro, queso, puede ser requesón o panela, chile de árbol y 2 chiles serranos. Vamos a tatemar nuestros jitomates, 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo y nuestros chiles. Chiles de árbol se tateman hasta el último, porque si se queman de más va a agregar nuestra salsa. Ya que estuvimos tatemando un poquito, ya al último vamos a aventar nuestros chiles de árbol un puñito, para que se tuesten tantito y recuerden no sacarlos a destiempo. Aquí ya lleva sal y pimienta. Vamos a poner nuestro chorrito de aceite en nuestra cacerola para que se vaya calentando, porque vamos a poner nuestras tortillas, como cortamos las tortillas, yo corto así, tres pedazos y luego en tres pedazos. Con mucho cuidado vamos a aventar nuestras tortillas a el aceite para que se esfríen. Recuerda que el truco de los chilaquiles es que sean tortillas un poquito ya viejitas, refrigeradas, porque si son nuevas te vas a tardar más en que se hagan más tostaditas. Las vamos a pasar a retirar en un plato con una servilleta para que se escurran bien. Vamos a aventar al aceite que ya teníamos precalentando tantita cebolla en rajas. Ya que la cebolla se está caramelizando, con mucho cuidado hay que vaciar nuestra salsa, porque va a empezar a saltar. Estamos friéndola. Muy bien. Exactamente así es como debe quedar. Pues en gusto se rompe el género. Mucha gente les gusta meternos y bañarnos en la salsa. A mí en lo personal no, porque se aguadan. Entonces lo que yo hago es que pongo aquí todos mis topos ya bien escurriditos y le agrego mi salsita con cebollita arriba para bañarlos. Vamos a empezar a rallar nuestro queso. Para este platillo de chilaquiles, mire compadre, le vas a aventar así quesito con todo, sin miedo, cuanto te guste, es en gusto. Y le vas a aventar un chorrito de crema. Mira nada más. Así. Para terminar, puedes adornar con cebolla morada, mis amigos, a tu gusto. Y qué te parecería si me irá a coronar con unos cilantro. Y estos son los chilaquiles al estilo Party Trips. ¿Se te antojaron? Este platillo también es muy común que lo acostumbren con muchas cosas, entre ellas pollo, huevo. Yo también me voy a hacer un huevito para no dejar, papá, porque para rematar bien un almuerzo. Mira nada más. Vamos a probar nuestro chilaquil a ver en qué tal quedó. Acuérdense que esta salsa es picosa. Este almuerzo es con frijolitos o con un huevito. Acompáñalo con algo, con lo que tú quieras, pero no lo dejes solo. Trasitas, si te gustó esta receta y te gustó lo que estamos haciendo y quieres saber un poquito más, suscríbete ya sea en Facebook, Instagram y YouTube. Te garantizo que juntos vamos a conocer Nuevo León y el noreste de México.